En lo alto de la bruta serranía, acampados Díaz se encuentra en el recinto presidencial, cuando de pronto, algunos simpatizantes de su gobierno llegaron con una noticia General, hay muchos rumores de que Madero cada día tiene más simpatizantes No creo, esas son mentiras para tratar de hacernos quedar mal ¿Será cierto? Capitán, póngame en contacto con el gobernador de Nuevo León Y mi general Mientras tanto, en Nuevo León Sí, claro que sí, mi general, yo me encargo de todo En el momento preciso quiero que arresten a Madero Y ya saben, inventen cualquier cargo, son órdenes del jefe Sí señor, confíe en nosotros Sufragio efectivo, no reelección ¡Viva! Sufragio efectivo, no reelección Así fue como arrestaron a Madero Todo está listo mi general, para las elecciones Perfecto, con Madero encerrado, las elecciones están ganadas Los planes de Porfirio Díaz, estaban marchando a la perfección ¡Viva! ¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente! Mi general, Madero logró escapar de la ciudad Pero, ¿cómo? En fin, no te preocupes, no logrará hacer nada ¡Muajajajaja! Y así fue como Madero logró ser parte de los inicios de la Revolución Mexicana ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! En lo alto de la bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada de un sargento Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el sargento idolatraba Porque amaste ser valiente, era bonita